Por puro placer, yo, dos, tres, sí Es cumbia pa' gozar La verdad tú no sentías nada Y dirigías tu amor Te cruzaba más el fuego De dañar mi corazón Aún así tú me amabas Eran besos de traición Y conmigo en él pensabas Todo lo hacías Por puro placer Por puro placer, por puro placer Conmigo tú estabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Conmigo me engañaste por puro placer Por puro placer, por puro placer Mi coche que atabas tú estabas con él Por puro placer, por puro placer Mi vida me engañaste por puro placer La verdad tú no sentías nada Y dirigías tu amor Te cruzaba más el cuerpo Dañar mi corazón Dañar mi corazón Aún así tú me amabas Eran besos de traición Y conmigo en él pensabas Eran besos de traición Y conmigo en él pensabas 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 Por puro placer Por puro placer, por puro placer Mi coche que atabas tú estabas con él Por puro placer, por puro placer Mi vida me engañaste por puro placer Conmigo en él pensabas 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 Por puro placer, por puro placer Conmigo tú estabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Con otro me engañaste por puro placer Por puro placer, por puro placer Mi viejito que te amaba tú estabas con él Por puro placer, por puro placer Que vida le cruzaste Por puro placer